bueno estamos entonces voy a mirar la ruta del mapa a ver si nos manda por donde quiero si mira vamos a abrir el mapa si ves que nos manda recto hacia milán si podemos irnos por la 9 donde está un punto de cámara si ves que está bien recovejo eso es un puerto de montaña así acá si lo ves ponle un punto ahí por la cámara más o menos sí sí por la cámara y entonces nos va a hacer ir hacia verla bajamos recorremos eso y volvemos a salir a la 2 y ya la ruta hacia verona hasta que ahí no me cago se le puse y me hace pegar la vuelta o si no me sigues si mejor el punto el punto está 800 kilómetros voy a usar esto con nuestro eléctrico ahí me dice ahí me hace pasar por ver nada si pasamos por verdad y después pegamos todo el rulo ese ahora sí creo que ya pero igual te sigo pero aparentemente quedó aparentemente lo bueno es que recargable entonces este eléctrico es diferente no tenemos crack ya o no le cuesta o le cuesta lo suyo ya me imagino subiendo esa montañita por esto ya es el eléctrico del amigo ssf es que la carga está pesadita es y 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 porque acuérdate que el motor que trae de determinado dice 666 caballos y este era 400 creo sí creo que 400 se supone que este sacas que nos permite recargar que es el problema del eléctrico entonces igual se les viene una importante con el tema de la modificación de las relaciones de servicio si hubo en todos los de servicio hay que poner un punto de carga eléctrica claro entonces cuántas cuántas estaciones de servicio hay no sé si tendrán forma de de hacerlo digamos como te puedo decir como de cambiar todas juntas te entiendes de pronto sí pero si te das cuenta en la medida que ha pasado el tiempo todas las estaciones son diferentes la configuración hay muchos tipos entonces si no sé porque digamos la parte de que te dé una opción eléctrica no sería tan difícil pero lo que sí es difícil es agregarlo gráficamente sí que lo pongan ahí y que sea un punto no sé no sé cómo la solución que hicieron ahorita está bien ahorita el camión no se puede recargar por lo tanto está como cuando tú estás empezando que es alquilas un camión y ya entregaste la carga y si te das cuenta las cargas son corticas precisamente para que el camión se que no se quede sin batería que es el bendito problema de los eléctricos 11 toneladas de transformador Llegamos aquí Bueno Sigamos con nuestro susurrón Y otra cosa que yo no sé si es así Es que tiene caja de cambios mecánicas Supuestamente, pero El original no tiene No es con caja así No, los eléctricos no No tienen caja Solo adelante, atrás y neutral Nada más Entonces, ahí está aún más raro Estoy preparado para mirar a la izquierda Sigue a la izquierda ¿Ya terminaste el evento? Sí A mitad me faltan Como 11 puntos No, 9 puntos del Nebraska Ah, de Nebraska Pero de Suiza sí lo terminaste Sí, sí, el de Suiza ya lo acabé Pensé que me iba a demorar más Pero no Ah, me hiciste acordar algo ahora con lo de Nebraska Que Hoy estoy tratando de comprar en AliExpress Sí Y me está rechazando la tarjeta Me está pasando lo mismo que en Steam Pero que ¿Qué será? ¿El Kusko? No sé qué le pasa No, no, no No, si tengo Me sobra Porque no la uso mucho Pero No sé qué le pasa A veces el Steam también me rechaza Me rechaza Y por allá un día se le ocurre Y Y lo toma No sé qué es Tenía Quería comprar dos RAM Dos memorias RAM Y un microprocesor Para una notebook Que tengo acá Y una luz Una tercera luz de stop Para el auto Que no la estoy O sea No la estoy consiguiendo acá Y lo que vale Vale fortuna Y bueno Conseguí una Universal Y me interesó Pero no la puedo comprar A mí a veces me pasa Que Steam No me Acá Acá funciona por medio De una plataforma Brasileña Que funciona A veces sí A veces no No he podido entender Entonces si es con tarjeta Sin problema Pero si es tarjeta débito Pone muchas restricciones Me pone No se ha podido hacer la transacción El documento no es válido O cuando me hace El movimiento hacia el banco El banco tiene Como yo le tengo Dos factores de autenticación No me permite meter El segundo número Una cosa loquísima Que no entiendo 80 colocó Cuando llegue Dale Cuando llegue Cuando llegue 75 Cuando llegue 79 No igual se siente Y bueno El motor también es el más pequeño Pero es algo interesante De tirar A ver si sube esto Porque como solo tiene dos ejes De pronto ni sube Y aquí no es como el SnowRunner Que toca Que venga me jala No va a pasar Son la una de la tarde 11 horas de viaje Sí que yo A veces no entiendo A veces se bloquean Y no lo dejan a uno Comprar nada Comprar nada Pero ya habías comprado antes O es la primera vez Sí No Sí, sí, sí Todo lo que compré Lo compré Tanto en Steam Como en AliExpress Compré con esa misma Tarjeta Visa Pero le agarra Le agarra esa chiripiorca De que No sé Que el banco rechazó Que no sé qué Y por allá Volvés a comprar Y entra a la compra Esa es la suerte En Steam me pasó 20 veces Sí, a mí en Steam También me pasa eso Digamos Cuando es tarjeta de crédito Casi nunca hay problema Pero a veces Sí lo hay Pero con la tarjeta de débito Con la tarjeta de débito Me toca sí o sí Con el celular Me meto en Steam Desde el celular Y ahí sí lo puedo hacer De resto No me deja No me deja Y es al azar Ah, voy a probar eso Voy a probarlo del celular A veces A veces sí A veces no No entiendo El interior me gusta del camión Sí En lo que es todo el tablero La función de la pantalla auxiliar El tablero Todo digital Está supremamente evidente Hay muchas funciones El mapa integrado Si uno quisiera Tiene muchas cosas Que están bien El sensor de punto ciego Que es el que suena ahí Pero Es eléctrico Es lo triste Es lo triste Yo todavía no anduve En eléctricos Así que no sé No tengo idea No, eso de pronto Si te has subido En un equipo En un carrito de golf Esas máquinas Ese tipo de máquinas Esas son eléctricas Tal cual Eso suena así Bueno Tendremos Un punto ahí F2 Gira a la derecha Le cuesta Sí, sí, sí No, yo Yo realmente No sé Si este experimento Lo consigamos Porque Le cuesta subir esto Y yo ahorita En esta montaña Yo no sé Pero bueno Esa la gracia Vamos a dar cuenta Si, sí Sube la montaña O no pasa La montaña Este camión Sobre todo Porque tiene Solo un eje tractor Normalmente Andamos con Dos ejes tractores Entonces Eso ayuda mucho Y si patina La otra El otro eje No patina Entonces No sé Vamos a ver ¿Vienes atrás? Porque no te veo Sí, sí, sí ¿Sí? Sí pasa que le cuesta tanto Tomar velocidad No le es tan fácil Martín Vive Hagamos apuestas ¿Tú crees Que si pasa Este El paso montañoso Este Eléctrico Yo lo estoy dudando Seriamente 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 Estoy viendo acá Ahí está la batería Por ahí Estoy viendo el consumo A ver si será realista O no 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 Dudo que sea Que sea masivo Esto No En Latinoamérica Imposible Imposible En camiones Y en Latinoamérica Imposible Imposible Esto de pronto Para camiones de reparto Que se hacen 300 kilómetros Tal vez sí Deja el camión Enchufado Toda la noche Y al otro día Otra vez disponible Pero Acá Con las distancias Que tenemos Nosotros Una ruta Son 500 kilómetros 400 kilómetros Yo no lo veo Y la infraestructura El otro problema Que tiene Por lo menos Colombia Es que aquí Funcionamos A 110 voltios En casi toda América Creo que Perú También Pero en Brasil Por ejemplo Es 220 Creo que en Argentina También funciona A 220 Entonces Claro Acá es a 110 ¿Cuándo va a cargar eso? ¿Cuándo? Y antes Cuando La energía Cuando Las estufas Eran eléctricas En las casas Había sistema trifásico Entonces La carga disponible Era muchísimo mayor Actualmente Las casas Donde vivo yo No hay No hay ningún punto trifásico En la casa de mis papás Sí Estaba la estufa Como un punto trifásico Y el calentador Eléctrico Cuando se le entregaron La casa También era otro punto trifásico Entonces Ellos sí tienen capacidad De De Punto Pero el resto ¿Aquí en dónde? Y a 110 ¿Cuándo va a cargar eso? Va a demorar Mil años Yo Yo le tengo fe Esa es la tecnología De nitrógeno A hidrógeno Que es A esa sí le tengo fe Me parece que es No nos cambia mucho Nuestro Nuestra forma De 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 Desplazarnos En un vehículo Usted llega Tanquea su hidrógeno Y ya Y Lo que sale por el hidrógeno Es agua Las calles estarán Llenas de agua Por toda parte No va a tener Los temas de recarga No serán un problema Porque la autonomía Será más o menos La misma De los carros De los autos actuales Yo no sé Antes Cuando tanqueabas Un auto Te daba 800 900 kilómetros El otro día Que hablábamos De De los 21 De esos De esos tipos de autos El mío La autonomía Son en carretera 450 kilómetros Y en ciudad Son 300 Pero con eso Te defiendes Perfectamente Claro Pero ya llegas Tanqueas Y es una cosa De 5 minutos Y ya Pero con el eléctrico Te toca demorarte Dos horas No hay manera Estuve Le 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 chequeé 3 cargas De nafta Al auto Para ver El consumo Y me dio Un consumo Promedio De las 3 cargas De casi 15 kilómetros Por litro 15 kilómetros Por litro Está bien Te está dando 15 casi 60 Pero tú Viajas mucho En ciudad El recorrido Es O esas A las afueras O sea Ciudad Pero hago Autovía Y Y Digamos Y calle Comuna Auto Ah ok No acá Por el tráfico De Bogotá Es Full ciudad Y aquí El consumo Son 300 Acá 9 kilómetros Si Cuando Cuando usabas 100% El aire 9 kilómetros Por litro Eso da 9 por 4 36 33 34 kilómetros Por galón Que es la medida Que usamos aquí Ah claro Claro Pero Empecé a dejar De usar el aire Y Para probar Si bajaba el consumo Y si Ahora está en 7 7 7 kilómetros Por litro Porque pues Así me lo marca La computadora Del auto Entonces Claro Dos Casi dos Dos kilómetros A favor Solamente apagando El aire Yo Yo realmente Pensé que el consumo Del aire No era tanto Si Son dos galones Son dos litros Siempre Siempre Es bastante Por este lado Nunca había estado ¿Cuánto más o menos El galón Son unos Cuatro litros Casi Casi cuatro litros 3.8 Uy Casi me voy A la mierda ¿Y cuánto vale el galón? En dólares ¿Cuánto vale? Si el dólar está A cuatro Cuatro Por tres Doce El galón Estará A cuatro Estaría alrededor Los cuatro galones Si Está como A un dólar Por litro Un poquito más ¿Un dólar Por litro? Si Más o menos Para que te hagas una idea Si Y acá Estamos rozando Eso ya Si Un dólar Por litro Más o menos Más o menos Si Está en quince mil La corriente Y veinte mil Que ya son casi cinco dólares La extra La La premium Pero era lo que yo te decía El otro día Que como La mayoría de autos Cuando están en altura No necesitan Premium Por cómo funcionan Los autos modernos Solamente cuando Vas a tierras bajas Bueno Ahí se No sé si te pasa Pero cuando yo acelero Mira Él tiene un botón Como una rayita Abajo del cambio Te sube Completo O solo a la mitad A mí solo me subió Hasta la mitad Cuando acelero Abajo del cambio Sí, sí Ves como una rayita Cuando aceleras Y cuando Él Si ves Cuando hace el cambio Ahí se pone azulito Cuando Que tanto Estás acelerando Que tanto Es como Una rayita Como una barrita Que marca Que tanto Estás acelerando Capaz que no lo tengo Configurado A ver Para No sé si sea Porque como Los pedales Ya me están empezando A molestar Bueno Empieza la subida Vamos a ver Ya se murió Esto Ya se me murió Le cuesta Le cuesta Va subiendo Porque la gran ventaja De los eléctricos Es el torque Esa es la ventaja Claro Ah, sí Ahí la estoy viendo ¿Se sube completo? No Me parece que no Hasta la mitad Digamos El completo Es donde marca Como la Autonomía Y se ve Como el símbolo De cuántos kilómetros Te quedan De combustible O parte eléctrica Sí Hasta la mitad Hasta la mitad Ah, ok No estoy De hecho Estoy acelerando A fondo Y no he pasado De la mitad 22 kilómetros Por 21 Si no Si no No pasa De la mitad Así lo Lo Oprimas todo No 18 17 16 15 14 3 Y apenas Estamos empezando La subida Que es lo más triste Que lleváramos 60 toneladas De subir De subir Yo creo que sí Pero Ah, sí A dos por hora 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 22 y quedan 22 voy a 20 subiendo 21 por acá no me cierra lo de la caja de cambios la verdad es muy raro esa parte no me cierra aquí ya 30 ahora 10 para mí sufriendo estoy en 11, 10 14 18, 19 ahí, retoma un poquito pero si habías pasado por esta ruta ya te digo aparentemente si no, yo si no la había descubierto pasa que me marca en rojo y como no es doble mano no estoy seguro un poquito yo creo que hay que evitar dejar que se pierda la velocidad pero es que como viene en alta curva es bastante difícil si firmabas con un camión no, claro en la vida real sería imposible no podés mantener un ritmo nunca no, no, no aquí otra vez hay petiente voy a ponerle automático a ver si sube me murió 30 acá está abajo hasta 12 hemos hecho un trancón ahí para atrás hay un atasco pero tremendo está lindo esto por aquí las montañas si, esta zona está bonita ¿verdad? que despacito que va si, no da más yo lo tengo que ande a 50 ahí va subiendo lo que puede 8 se me murió aquí ah, ya sonó la cancioncita y esa sí, no sé cómo quitársela ¿cuál signo? la cancioncita de entrega de que de entrega está con retraso ah, a mí no me salió todavía pero seguro que ya me sale bueno, uno que se libró del atasco como le cortan esto si, esto le cuesta un montón tendríamos que probar así pero con el que trae de fábrica pero se nos acaba el o sea, en un viaje cortito ¿no? a ese voy pues los que vi máximo eran 200 kilómetros el que hice hice dos uno en Polonia y otro por allá en República Checa muy cortitos muy, muy cortitos entonces no lo vi va sufriendo esto no, pero de subir la sube ahí, ahí me apareció lo del cliente sí, la sube pero no le sobra absolutamente nada no, no le sobra nada y el atasco que estamos haciendo es cosa seria hay un punto de ¿cómo es esto que tiene en el video? las cinemáticas sí ahí vamos vamos subiendo acá necesitas el el torque de un motor diésel grande sí o sí sí y no llevan mucho peso 11 toneladas no es mucho no es nada bueno, uno que ya se libró ahora sí del sí, lo vi del taco me va a adelantar hasta un bus no creo yo creo que se arrepiente no, no se arrepiente que se mandó a los buseteros ah no se arrepintió señor del bus tenga paciencia una carga pesada en lo que sí en autobuses no hay así de larga distancia hay algún proyecto eléctrico o nada aquí sí digamos hay aquí existe Transmilenio que es la flota de autobuses del sistema troncal pues de buses públicos hay algunos a gas la mayoría son diésel Scanias Volvos Mercedes pero eléctricos hay una hicieron una prueba por ahí pero es que hay se perdía mucho tiempo en la recarga marcaban que casi ocho horas y ellos pues un ser un automóvil público acá se acaba el servicio tipo doce pero a las cinco de la mañana vuelve a estar cuatro y media sale el primero tres y media entonces no les da la autonomía pues está en pruebas todavía no lo pero yo no doy un PC por eso eso sí a la parte eléctrica acá había un sistema incluso de trolleybus que era un bus eléctrico con catenaria y todo mi mamá si se acuerda ella decía que le pasaba energía cuando llovía no sé no sé si sea estática o que pueda ser creo que ya llegamos al punto más alto si pareciera que sí creo que ese es el punto ya más alto ya además empezar a bajar y ahí ahí sí va a sonar como como equipo de dentista cuando usas el freno motor voy a tener cuidado porque si no te puedo no voltear aquí yo puse a 60 esto ah listo yo voy bajando a 50 tranquilito y ahí freno si algo es que la bajada es fuerte sí 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 acá hay bueno nosotros le decimos colectivos a gas están empezando a meter más a GNC sí el tema es que creo que los ponen en el techo creo los tubos ah ok ok o sea que hubo una época que hubo furor porque el gas es muy barato aquí en Colombia y muchísima gente se pasó hizo la conversión de su auto a GNP que es gas licuado de petróleo igual es un gas pero los motores la durabilidad creo que se generaba mucho carboncillo los motores no están pensados para ese tipo de combustible o sea se les hacía la conversión y eso pero pero no acá tengo entendido que haciendo las cosas con equipos buenos y todo eso no hay mucha diferencia lo que pasa es que es distinto el gas me parece pero si aquí la gente mucha gente sobre todo esos autos de mucho consumo camionetas americanas autos que tengan espacio y servicio público mucha gente se pasó al gas pero pero la durabilidad de los motores se resentían bastante bastante pero la verdad que estoy contento con el consumo del Megane ese consumo está bien me dio en promedio de tres cargas o sea no fue una sola fue tres cargas y anduve en diferentes situaciones cada una y me dio eso la verdad que wow yo desde que tengo el auto tengo una aplicación para cada vez que lo he tanqueado sin excepción entonces hay un consumo histórico entonces cuando salgo a carretera o hago un viaje rinde 60 65 ha llegado a rindir de de consumo en carretera y en ciudad lo mejor 42 lo normal son 42 40 kilómetros por galón en ciudad que está bastante bien ¿qué cilindrada es? ese es 1400 1400 si ese es 1400 ese hay 1200 que es mortal porque acá nuestro la altura tiene una influencia fuerte en la potencia del auto yo cuando este auto lo llevo a tierras bajas yo le siento que da los 110 que están 109 que aparecen en la ficha técnica ahí si siento 109 caballos porque con la altura pierdes potencia y más que es un motor aspirado no es un motor turbo entonces ahí si siento los 110 caballos pero el consumo también mejora en carretera es muy bueno muy poco bueno la bajadita estuvo Chevron no nos volcamos la última vez que hicimos este paseo por estos lados te acordas que te volcaste algo así si me está sonando que si esta vez no hubo F coronamos para que falda todavía ah si yo pensé que ya llegábamos no ya creo que la parte más difícil está pero si no y bueno al final subió a 10 llegué a un punto a 8 8 kilómetros pero pues lo subió eso eso era lo importante y bueno al final son retos por ahí veía un por ahí veía un tiktok que es un muchacho que está haciendo los los logros de steam y había un logro que no parece tan difícil es un logro de que hay que llevar combustible gasolina aceite en las cisternas ese tipo desde una fábrica especial en Francia hay que hacer entregar en los 5 puntos y entonces él decía que se demoró muchísimo muchísimo porque casi no le aparecían las cargas pero entonces claro yo decía yo tengo como el 40% de los logros hace muchísimo no hago no me siento hacer un logro entonces dije voy a hacer ese entonces anoté las 5 ciudades de Francia para hacer ese ese 20 había una una aplicación para generar cargas si yo yo le estaba buscando el otro día porque si tengo muchos destinos que sería chévere probar entonces y en ese podías generar cargas exageradas el de 2 los locomotores que es el más pesado son casi 100 toneladas ese estaba súper interesante ah solich para variar nos cogió la noche como siempre para no perder la costumbre que gire a la derecha ah, tengo activado la estroboscópicos ah, ok, ok yo de las últimas cosas que sí me parecen útiles es lo de las luces altas automáticas sí, eso sí esa es útil, esa sí me parece que es súper útil y lo único que no he podido dar con la gracia es del limpia brisas automático no sé cómo a mí no me funciona no me funciona a mí a veces se me activa y a veces no hace nada a mí sí es que no sé no entiendo qué será por ejemplo las luces hay que dejarlas configuradas en altas y ya sí y lo de llover pues que en altas o sea que estén rápido no, yo no sé cómo no sé, no sé cómo a mí no no he dado con la con el chiste y le desactivaste cositas esa vez al fin ya te andé mejor al final decís gráficamente sí, sí que ese día te estaba molestando que sentías que no te rendía sí, lo modifiqué un poco no mucho y cuando juego solo depende del mapa me doy cuenta que depende mucho mucho el entorno digamos el entorno me hace la diferencia por ahí llega fácilmente a 50 hasta 60 FPS y por allá estás en un lugar ahora por ejemplo estoy en en 18 o 20 FPS ya, ya, ya está bien que estamos en convoy y todo, ¿no? pero digamos es una cuestión ya de hardware digamos puedo hacer mucho más no, pero si te ando acuérdate que como este mapa es el nuevo si te vas por ejemplo a las zonas antiguas que no han sido no les han hecho actualización te debe andar bastante bien es que las zonas nuevas las zonas nuevas tienen mucha cosa ah, mira acá estoy viviendo en la doble mano y no no anduve por acá no, es andado mira que este pedazo yo ya lo tengo ya lo tengo descubierto no, no está todo en al menos de la mano de enfrente está en gris así que calculo que no anduve por acá Milano ¿para dónde es que vamos? ¿para Venecia? Verona Verona sí, configuré mejor el volante ahora tengo el cambio de esa información en un botón y tengo las las estroboscópicas las tengo en otro botón que no lo tenía o sea, las tenía en el teclado ¿no? no las tenía en el bar ah, ok ya, ya, ya ¿estás cansado ya? arduo de laboral lo que pasa lo que pasa es que sí, pero el martes, miércoles y jueves estuve estoy todavía pero con un estado gripal o algún tipo de infección pulmonar o algo porque estuve pero el martes de hecho falté al trabajo y ahí me metí a la tarde que me recuperé un poco ahí me metí con el evento de Suiza y hice varias rutas el miércoles ya fui a trabajar y cuando vine me acosté enseguida y el creo que el ayer creo que fue que terminé ayer o antes de ayer terminé el evento y y bueno hoy estoy un poquito mejor ya, ya, ya sé, claro es que una gripa siempre lo lo resiente a uno no, la pasé mal la pasé mal mal en ningún momento sí, sí me preocupé porque por lo del dengue que me dijiste eso ya yo creo que tuve porque por los síntomas que tuve pero ya eso ya pasó porque ya desaparecieron con el invierno los mosquitos como que no están casi ¿viste? sí pero me preocupé un poco porque me pasó algo raro que es que cuando arranco con el estado gripal con el el martes era todo lo que tenía digamos de mocos y eso era todo agua ¿viste? todo transparente bien bien del inicio de la gripe ¿viste? bueno y literalmente al otro día o a los dos días ya se había convertido en algo no lo de la nariz sino lo de los pulmones se había convertido en algo ¿a qué le llaman? flema ya que es como de adentro ya si flema ya verde ¿viste? que es cuando cuando está ya de varios días pues a mí me dio a mí me dio eso así tal cual lo relatas cuando me dio COVID pero ya estaba vacunado ¿no? claro la reacción del cuerpo es yo dije era muy aguado o sea lo primero es casi agua agua y después y pasé pésima noche pero horrible y ya después de eso después de eso ya me vos sabes que yo también tengo esa esa teoría en parte me hiciste acordar ahora con lo que me contás porque en un momento cuando vuelvo al trabajo al otro día me preparo un té y me preparo un té así con dulce ¿no? o sea con azúcar quiero decir y cuando lo tomé en un momento no le sentí gusto a nada y dije oh oh ahí está lo que pasa es que ya uno vacunado pues no lo mata el bicho ese no 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 pero 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 si es pegado a placa si 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 es como que te aguantas te aguantas la paliza pero igual o sea yo la pasé mal o sea yo ya me había vacunado cuando me dio tal cual muchísimos líquidos o sea una era agua y al otro día una flema pero terrible yo decía pero que es esto claro claro como que o sea no no tiene lógica el tiempo es como que porque una gripe común te tarda va un par de días largos en si en ponerse fuerte no esta es rapidísimo entra rapidísimo se va si entonces tal cual y recién ayer jueves me compré porque estaba esperando que me cierren las tarjetas de crédito me compré un antibiótico y y una una pastilla que se llama pura plus acá que es un conjunto de de componentes que son específicos para para la gripe vendrán tres tres pastillas de cual del pura plus si si pues acá le acá acá venden cuando tú estás así mal no sé si todavía hace años no lo hago pero hay una tú vas a una farmacia y pides una cosa que se llama matrimonio te venden tres pastillas ajá y esas tres pastillas son un antigripal un antiinflamatorio y una aspirina yo no sé pero eso tú con eso te sientes súper bien claro mira algo así es el pura plus es una pastilla sola común y corriente digamos eh lo que tiene que estar es específicamente eh para lo que es estados gripales y de resfrío te levanta en todos los aspectos digamos que tiene justamente el resfrío ¿no? la gripe te levanta no es que te cura si no te quita los síntomas exacto te quita o sea exactamente podés hacer tus cosas tu vida pero obviamente no es tiene antibióticos y ahora estoy lo que sí empecé a tomar es como yo tengo mi novia tiene tiene asma ella sabe mucho de lo que es pulmonar claro mucho y ella directamente cuando es así comienda y ella también ay antibióticos ya 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 así se llama acidromicina acidromicina y eso es una vez esa es y es una vez al día así que la verdad que me ayudó porque hoy estoy bien hecho un lujo sí 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 ya ya ayer a la noche en un momento no me acuerdo si no voy a tocar el botón en un momento cuando no sé cuando me agoté o qué pero tenía fiebre no mucho pero tenía fiebre viste y dije uff pero bueno fue anoche nada sí para mí sí es un síntoma los dos que pones ahí como el primer síntoma mucho líquido por la nariz flema fuerte tal cual ese bicho es infeliz sí pero bueno es que ahí te das cuenta también que sirvió no no a mí me dio y yo te puedo asegurar que yo no estuviera vacunado ya no estaría aquí en este mundo uff tengo total seguridad de eso esa cosa es acaba contigo acaba contigo yo me sentí re mal re mal yo no sé pasé una noche horrible horrible ah y en un momento no te conté pero en un momento cuando estaba que te decía que eran los primeros síntomas los primeros primer día básicamente eh tosía o estornudaba y me dolían los huesos del pecho de los hombros como si me estuviesen golpeando por dentro como si hubieras como si hubieras hecho una maratón en el gimnasio una cosa así algo así aquí nos toca a la izquierda a la izquierda muy bien el camino el que puse de vuelta le había puesto de vuelta el que retome el crucero y no me dio bolilla me parece ya así que bueno este eso ahora estoy bien pero sí o sea me está pasando factura el cuerpo de que fueron varios días de estar claro pero ya va a empezar el verano ¿no? no el invierno no estamos en están en otoño imaginate que ni siquiera llegó dentro de 20 21 días es la fecha del invierno ah ok 21 de junio así que tenemos dos meses de frío tranquilamente fuerte frío bueno ahora por ejemplo lo de las luces automáticas no me lo tomo acá pon las altas ya lo configuraba y ya ah sí ahí está cuando tiene un auto por delante las baja cuando tiene un auto contra mano las vuelve y las baja solitas entonces ahí ya la clave está en que estén en altas la verdad que eso está bueno en la vida real debe ser muy cómodo muy muy cómodo que son todo electrónico que es luces son es un kit de tres tres cosas que son limpiabrisas automático cosa que tiene un sensor siente que llovió ya barre luces automáticas como estas pone las altas o las bajas automáticamente y hay otro sensor ah el espejo el espejo electrocorómico se llama eso entonces te lo oscurece automáticamente para que no te encandelilla el que viene atrás ese era un kit súper famoso y en los autos que lo tenían uno decía está bien equipado y yo creo que también debe ser difícil bajarte de algo así porque claro a esta tecnología si uno por ejemplo el mío que es todo eléctrico yo ahorita me subo a un auto que es de manivela en las ventanas yo digo no me siento 50 años atrás una cosa así el de mi papá los vidrios de atrás son con manivela yo claro el Megane también la Ecosport era así también en la parte de atrás son manual la manivela porque la Ecosport era la base ah ok ya 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 si la base ya viene peladita ya no trae nada nada que que sobre pues y ya la segunda la versión intermedia ya lo traía y la bueno la full si traía hasta la la cae como se llama este el computador de a bordo era enorme tiene a botoncitos así parece un celular y todo ya no lo favorito de latinoamérica más no no solo camionetas y camionetas y SV pero grandes force salió de latinoamérica completamente se retiró retiró todo lo que fuera automóvil vendían el Focus ya no venden vendían el automóviles se retiraron el Fiesta lo sacaron la camioneta que era un derivado del Fiesta también o sea todo lo que fuera automóvil lo sacaron y ya solamente llegan SUVs y pickups y vienen de México si no estoy mal de la planta de México no más acá lo mismo acá lo mismo pero bueno las Rangers y eso se fabrican acá ah si las Rangers se fabrican la territorio 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 esa fue controversial aquí en Colombia porque la primera que llegó 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 de China y aquí todavía somos muy reacios a comprar carro chino o sea ya se ven por ejemplo hay un auto que veo mucho que se llama V&D esa marca veo muchísimos autos de esa marca muchísimos 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 autos de esa marca de V&D y no no se ven tan mal pues toca esperar como todo que a ver si salen buenos porque acá hubo un fracaso tremendo pero estrepitoso con dos o tres marcas que intentaron competir con lo que con lo que es la gama Ranger por ejemplo de camionetas de camionetas pero fue estrepitoso no vi una sola en mi vida en la calle una marca se llamaba Great Wall Great Wall sí aquí llegó acá hace mucho no la escucho era una copia de la D-Max que vendían acá la Chevrolet la Loop que era la Isuzu Loop esa le cambiaron el nombre ahora se llamaba D-Max era diferente y la Green Wall era una versión antigua de la anterior generación vi poquitas pero ahí se nota que le falta todavía calidad de producto porque ya no hay ya no se ven bueno acá eran tres marcas Great Wall y no me puedo acordar las otras dos eran eran tres que trajeron trajeron este como te digo camionetas ¿viste? creo que no vi una en mi vida vi en el concesionario vi las propagandas todo no sé si si hay un test para que te des una idea vos buscás y no hay test porque no no sé no fue estrepito o es fracaso si yo yo auto chino no ha pegado bien en Chile por ejemplo el auto más vendido es un auto chino Sherry seguramente sea la camioneta de pronto la marca Sherry si Sherry es creo que el más este exitoso ponele Sherry si tiene mucha acá se ve mucho pero pero la gente todavía no 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 cree no cree que porque la calidad de lo que viene de China así como hay buenos productos como los iPhone que son hechos en China hay verdaderas baratijas entonces todavía falta acá las primeras Sherry Tigo que es el modelo que creo que fue uno de los que más exitoso acá también se vendió muy bien la Sherry Tigo se vendió supremamente bien bueno había una que yo la tenía un un comercio acá cerca de casa que estuvo una de las primeras y vos veías la pantallita de lo que era multimedia y parecía una pantalla de un Nokia viejo la luz azul la luz azul sí pero horrible claro ya no eso es como cuando te subes a un Peugeot de los noventas y ves que está esa luz naranja la luz de toda la parte tú no ya sabes esto tiene sus hallitas puede ser digital y todo pero si la luz hoy en día es fondo negro y otros así como el display que tenemos actualmente aquí en el camión si lo ves es un fondo negro luces blancas como moderno pues entonces claro antes la retroiluminación era de otro tono entonces a mí el color que no me gusta es el verde que estuvieron algunos Ford tenían ese fondo verde de la luz no sé si te ha tocado no me gustaba el verde en el tablero azul tampoco me gusta no yo siento que es auto barato cuando veo eso eso es lo que pienso esto es un auto barato pero acá Volkswagen por ejemplo trajo algunos modelos con fondo azul de tablero o sea luz azul estoy diciendo si si la fondo la luz azul la luz azul no a mí si en los eléctricos en los eléctricos vienen así hay mucho azul en las luces interiores claro pero porque es como el como la cosa de marca puede ser que esto es eléctrico entonces uy tomé su multa el del Megal me encanta por ejemplo es que es una especie como de naranja pero pero el fondo no sé si el tuyo tenga las el mío es fondo negro ah ok porque hay uno que viene con el fondo de las revoluciones y el velocímetro en fondo blanco con las no sé creo que las letras en negro se ve bien si si no este es en el fondo negro a mí el tablero del Megal me encanta me parece de los mejores de la época no a mí ese sí me gustaba mucho mucho bueno volvimos a resentir creo que ahorita llegué a 110 en ese en ese tramo pequeño pero ahorita vea 35 y está a fondo creo que no nos van a dar una moneda porque llegamos supremamente tarde mira la derecha para mí me gustó mucho mucho el cambio del motor de la iluminación cambió muchísimo cambió muchísimo como iluminan las farolas eso cambió muchísimo se ve muchísimo mejor las sombras todo eso es más es más moderno digamos y muy muy realista como iluminan y eso estas son esas bobaditas que uno ve otros juegos y se yo veo a un youtuber que se llama Javi Fabio algo así yo lo conocí por Gran Turismo sigue corriendo Gran Turismo y más cositas yo ya estaba probando un DLC en el Fairbus y él decía eso 60 de 60 euros vale el DLC yo decía no 60 euros está durísimo está durísimo pero ni lo vamos a ver si me acuerdo de parque y aparte Fairbus con el tema de optimización que tiene no va mejor va mejor yo no lo había o sea yo lo compré hace muy poquito el Fairbus no lo conocí pero conocí otro juego que tenía el mismo tema de optimización cuando recién salió Asetto Corsa Competizione ese juego yo yo lo probé en mi PC antiguo no me iba es que realmente literalmente no me iba bueno checa no me iba el Fairbus para nada o sea el Asetto Corsa en la primera semana no me iba yo con el Fairbus tengo me frustro me frustro porque realmente no lo puedo correr me frustra un montón e intenté varias veces pero no no pide mucha máquina todos los que sea Unreal Engine 5 pide muchísima máquina muchísima es la empresa esta Aerosoft se llama ¿no? y creo que la mayoría de los juegos de ellos tienen ese detalle si tienen el motor gráfico Sizzle al is d